Tantas noches Dice que me acabe el corazón, mi amor Buscando estrellitas de amor, mi amor, mi amor Piserito de mi vida, ven aliviame esta herida que me acaba de entregar, mi amor De las noches que he soñado, solo una había olvidado, de la vez cuando perdí tu amor Que los sueños se realicen, que ni el tiempo desperdicien porque acabo de perder tu amor Buscando estrellitas de amor, mi amor, mi amor Buscando estrellitas de amor, mi amor, mi amor Muchas veces carcajeamos, una vez hasta lloramos de lo tanto que sentíamos amor Fueron tiempos placenteros que pasaron tan ligeros buscando nuestra historia de amor Buscando estrellitas de amor, mi amor, mi amor Buscando estrellitas de amor, mi amor, mi amor Buscando estrellitas de amor, mi amor, mi amor